Siguiente año, preguntas exploradas. Bien, ¿cuál es la primera, por cuál de estas preguntas creéis que empezamos a diseñar el 95% de los formadores? ¿Cuál de estas preguntas nos hacemos? ¿Por qué? Lo normal que hace la gente cuando va a diseñar algo. ¿Cómo? Yo creo que la gente empieza con el cómo lo que debe hacer, ¿no? Qué bonitos sois. Lo normal que hacemos es entrar en el... ¿Qué? ¡Error! ¡Error! Esto es lo que tenemos que tener la delidad, porque hasta va a empezar a acumular contener el delidad, ¿no? Entonces quedamos en la real en ocho minutos de... Y nos centramos en lo que es. Y esto es un error, mayúsculo, error. No. Lo primero son tres preguntas nucleares que tengo que hacerme. Que son, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y quién? Esto es un libro. Empieza por aquí. ¿Por qué voy a hacer una formación? ¿Tiene algún sentido? ¿O es un adorno? O sea, pasa a otras criaturas. ¿Qué problemas tienen? ¿Para qué? ¿Qué quieren obtener? ¿Cuál es el resultado al que pueden llegar? ¿Y quiénes son? Porque el quién es es fundamental. No es lo mismo hacer este curso para expertos, que ya tiene todo el mundo diseñando, que hacerlo en un público más abierto o general. Donde aquí hay gente que estáis empezando y se tiene el dinámico de práctica y experiencia. ¿Se entiende? ¿Es lo mismo hacer este taller para gente motivada que para gente desmotivada? No, no. Si os hubiera traído aquí el INEM obligados, ¿se imagináis cuál sería la actitud ante este que tengo que hacer el qué? O sea, el desde donde influye mucho. Tengo que tener muy en cuenta quiénes son las cosas. ¿Se entiende esto? Primera pregunta, por tanto, ¿por qué voy a hacer esta formación? Que aquí me está llevando a los problemas, a las causas de origen. ¿Para qué? El futuro. ¿De qué les va a servir? ¿Cuál es la contribución y aportación que les voy a hacer? ¿Y quiénes son estas criaturas? ¿Qué tipo de gente es? Lo voy a hacer para viejitos del inserso. Ojo con las actividades físicas. Lo voy a hacer en una cultura como sajona. Cuidado con tocarse. Porque tiene reacciones radicalmente diferentes. Ahora, hacer el ridículo. Les da igual. Tienen mucho menos prejuicios que nosotros. Pero los españoles latinos tenemos mucho más problema del que dirán. Bueno, nos tocamos más, estamos más cercanos, pero tenemos un tipo de problemas. Entonces, tienen que ser conscientes de los condicionantes de la gente que viene. ¿Vale? Pues cuidado con cuál es el tema, qué público quieres que esté y qué público no quieres que esté. ¿Vale? Se entiende... Bueno, una vez que tengo claro por qué, para qué quieren, que tiene que ver con el punto primero, es lo mismo, es hablar de la promesa, desde la siguiente parte que es más operativa. ¿Vale? Y para conseguir esto, que hay que meter aquí, que hay que agregar, o sea, que es cuál va a ser mi aportación, que contenido, batería, conceptos, habilidades, herramientas, cómo, cómo lo voy a hacer, cuál es la didáctica, la forma donde voy a actuar, y cómo, y dos condicionantes, cuándo y cuánto. Por ejemplo, cuándo, sábado por la tarde. ¿Es un buen día? Es un buen día. ¿Tienes un... 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 ¿Tienes un día familiar? ¿Tienes un día de... ¿Tienes un día de cita? En Madrid es muy grande. Mucha gente tardará una hora, hora y algo, desplazarse hasta la ponencia. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que ir de casa a las tres y media de la tarde, a las cuatro. O sea, ya puedes hacerlo interesante y sexy, para que pueda venir. ¿Cuánto tiempo tengo? Lo mismo tener veinte minutos o tres horas en el total que tener nueve días por delante. No, cuida con lo ambicioso que eres. Te vas a tener veinte minutos más huecos para trabajar en equipo. Tendrás que centrarte en esto. Estos son los condicionantes. En el mundo empresa, no sé cuánto te lo suele dar el cliente. Tengo una jornada y cada vez tienen menos. Luego, al principio, en mi tiempo de formador, dábamos cursos de cinco días. Cursos de tres días luego. Ahora luego se pasó el estándar de dos días máximo. Y cada vez me estoy encontrando más con un día. Y es más, me estoy encontrando cada vez más con una mañana. Es lo que puedo sacar a la gente del curro. Tienes una mañana para trabajar este concepto. Cuidado, porque no puedo dar lo mismo en dieciséis que en cuatro. Te voy a dar cosas distintas de manera distinta. Tendré que adaptar mi progresión a ver a los cuantos. Vale, pero antes de centrarte en los qué, cómo, cuánto y cuándo, centrarte en por qué, para qué, quién. Porque te vas a estar al servicio de este quién para ayudarlo a resolver sus temas o alcanzar lo que necesite. Y si no, te estás corrompiendo. Te estás siendo onanista. Te te han dado en tus qué. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esto lo tenemos más o menos claro. Ya estoy trabajando aquí en el por qué. Ya estoy trabajando el para qué. La causa. ¿Tienes claro tu ponencia por qué y para qué? Una pregunta. Sería fácil. Estás diciendo que cada vez te dan menos tiempo los clientes para qué impartir. En corporación, sí. Bien. Bien, entonces, las dinámicas hacen perder tiempo. No quiero decir que vayan mejor contenidos, porque todos son mejor las dinámicas. Pero yo... Si te doy razón en que, cuidado, el tiempo lo consumen los cocos, no los ques. ¿Qué? Presentación del equipo, del grupo. Esto es un qué. El grupo se va a presentar en alguna jornada, supongo que habrá algún momento que pongáis en la entrada general que se presente. Vale. ¿Cómo hacerlo? Vamos a medirlo, ¿vale? Me podéis contar... Vais a decirme cada uno vuestro nombre. ¿Vale? ¿Listo? O sea... Muy bien. 15 segundos. Grupo presentado. Haciéndolo de esta manera, consume 15 segundos. Ahora, otra manera. Vais a salir aquí y me vais a contar vuestro nombre, de dónde vienes, tal, tal. ¿Cuánto lleva? Un minuto cada uno. ¿Nos vamos a? 15 minutos. De 15 segundos a 15 minutos. ¿Ha cambiado algo? Claro. Vamos a hacer un bingo de presentaciones. Un bingo... ¿Sabéis lo que es un bingo de presentaciones? Un bingo humano. Pues un bingo humano es muy bonito. Es un bingo de tíos más. Las creas con un cartón de los de bingo, los de lotería, donde pones las casillas que tú quieras. Por ejemplo, 5 por 3. Una batida de 15. Y en ellas pones cosas. Por ejemplo, pues tiene un perro. Monta en moto. No nació en Europa. Le gustan las alcachofas servillas. Entonces, puedes poner las que le pones que se te ocurran. Y entonces, ya saca la persona un cartón y tienes 5 minutos para crear tantas casillas como puedas con nombres de la sala y no puedes repetir nombre. Entonces, tienes que ir haciendo... Hola, muy buena. ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Tú botas en moto? No, pues no me vale. Y el que consigue una línea que encanta. Líneas. Y si el hombre, el que consigue todo, pues bingo. Es un ágil de ¿cómo te puede llevar esto? Pues depende de lo que lo hagas. Tienen pros y contras. Los comos son los que consumen tiempo. Ahora, una buena línea rica. Si está bien construida, como van a poner aquí, ahorra. ¿Cuánto me puede... Yo había estado hablando de jugar al 100% de forma verbal y dinámica. Ya. Y a veces con una mini dinámica, hay dinámicas que ocupan 10 segundos. Vale. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.